Considerado como uno de los tiburones más grandes y poderosos de los mares, el tiburón toro puede ser admirado en las aguas del Parque Nacional Marino de Cabo Pulmo, situado en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, a solo una hora y media de San José del Cabo. Al contrario a lo que la gente piensa, el buzo busca realmente la excursión y la expedición para ver tiburones. Siempre es el sueño de cualquier buzo llegar a ver tiburones, toro, martillo, blanco principalmente. Pero en esta zona tenemos el tiburón toro y es una de las actividades más atractivas. Si bien esta especie de tiburón que llega a medir más de tres metros y pesar los casi 160 kilos es altamente agresiva, pero solo cuando busca alimento o se le provoca. El tiburón toro es considerado una especie agresiva y letal, claro, en su manera de atacar. A lo que nos referimos es cuando caza. ¿Qué caza? Caza peces, no caza personas. La experiencia de bucear junto a uno o varios toros es indescriptible y muy emocionante. El tiburón toro es un animal majestuoso, de verdad que su tamaño, su presencia, su movimiento y la manera en la que te ve te impone, pero obviamente tienes que entender que es un animal que está en su hábitat y mientras lo respetes, pues te va a respetar. Una experiencia inigualable. El haber convivido con esa cantidad de tiburones, no sé cuántos eran, ocho. El sentir cómo nos rodeaban, el contemplar a un animal tan imponente, tan elegante, fue una experiencia única. Cuando se está cerca de ellos, la recomendación es mantener la calma y no moverse. Siempre mantenerte en posición estática, un poco pegado al fondo. Claro, si es que no hay nada debajo de ti, puedes acercarte y permanecer ahí simplemente para apreciar al organismo pasar frente a ti. Aquí se aprecia cómo uno de ellos se dirige hacia la cámara. De repente uno se acercó a nosotros mucho y yo no sabía cómo iba a reaccionar el animal. Se fue de frente contra nosotros y de repente hizo un movimiento un poco violento y se fue hacia el otro lado. Pero fuera de eso no pasó nada, sí sube un poquito. En Los Cabos también se puede tener un encuentro cercano con el tiburón sedoso en Punta Gorda, cerca de San José del Cabo, y al tiburón maco en las afueras de la bahía de Cabo San Lucas. ¡Gracias!